Hola Maui, acompáñame por favor Hola Maui, ¿qué tal estás? Hola doctor, muy bien ¿Qué tal te están yendo todos los tratamientos? Bien, estupendamente, estoy muy contenta con los resultados y mi amiga también está muy contenta con los implantes Me alegro de verte, espero que tengas mucha suerte en tu próximo campeonato Gracias ¿Quieres que te devuelvan tu sonrisa? Ven a los centros dentales Grupo DEM Doctor Espinel Grupo DEM Doctor Espinel es la mayor empresa dedicada al sector dental en el campo de Gibraltar Con más de 25 años de experiencia, en la actualidad contamos con 18 gabinetes dentales y la última tecnología aplicable a nuestra especialidad Hemos sido pioneros en la radiología 3D aplicando el diagnóstico y la planificación en tres dimensiones para nuestros trabajos de implantología y de estética dental Contamos con quirófanos dentales en todas nuestras clínicas que permiten intervenciones seguras y de máxima precisión Para ello nos apoyamos en una nueva tecnología de sedación que permite relajar y minimizar la ansiedad del paciente que va a visitar algunas de nuestros quirófanos Recientemente hemos diseñado para ti nuestra sala de relajación Un ambiente tranquilo y sosegado donde podrás descansar unos minutos en un confortable sillón Mientras nuestro equipo cuida de ti Apostamos por la calidad y las últimas técnicas con un solo objetivo Cuidar de tu salud y conseguir tu plena satisfacción Prueba de todo lo anterior Damos un paso más para la financiación de nuestros pacientes ofreciéndoles hasta 30 meses sin intereses